En el diario íntimo de la UEWI, cuando tenía 11, 12 años, que estaba muy entusiasmada con el sexo masculino, estaba como descubriendo esa pasión. Así que, bueno, de eso hicimos una canción. ¡Suscríbete al canal! Yo tengo una bola, yo tengo una bola de chico en la cabeza. Yo tengo una bola. Me gustan los muchachitos, rubios, moros, yo bien bronzaditos. Son tan bonitos que se me exalta el corazón. Me gustan gauchitos, que algunos me canta un chamamecito. Cómo me gustan los chicos. Cómo me gustan los chicos. Me subo al trampolín, nadando el trepololo, chapoteando todo el día en la pileta de la fantasía. ¡Ay, madre mía! Me subo al trampolín, nadando el trepololo, chapoteando todo el día en la pileta de la fantasía. Enloquezco de amor, enloquezco de amor, enloquezco. Yo tengo una bola en la cabeza de los niños, tan bonitos, que inspiran a mi música. ¡Ay, madre mía! Nos mis ojos brilha la reflexión de belleza. Y en los mis ojos fotografiando el rostro de mis niños. ¡Ay, madre mía! 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 que torna la vida algo eterno. Yo tengo una bola de chico en la cabeza. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias.